Y escondemos que un momento se llama Y en el año Yo quiero ser feo Y en el año Y aprovechemos que ya se esconde Dicen Como tú no resistes mal Y ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarme en calor Estamos sentados en calor Suba, 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 suba Muy duro Yo quiero hacer feo Yo quiero abrazarme en calor Y ya casi se esconde el sol Y ya casi se esconde el sol Dicen Ponto se tira de su piel Cuando muero found out Y a la vez que son rayines el sol Cabo, boquita de casa, margen Y no me pido comer porque el amor